Vamos a ver, energía cinética es la energía de un cuerpo por la velocidad que tiene, y un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Energía potencial hay dos, pero eso es como que la energía potencial habitatoria, que es la energía que tiene por la posición que ocupa con respecto al centro de la Tierra. Y es la masa por la gravedad por la altura. Entonces hay que hacer un estudio energético de un cuerpo cuando lo deja caer en una altura, por ejemplo, de 20 metros. La energía, si no hay trabajo exterior, no hay fuerza exterior y no cambia. Si yo lo dejo aquí suelto, la velocidad inicial es cero. Entonces la energía cinética inicial va a ser cero. Ahora, la energía potencial inicial va a ser la masa, vamos a poner una masa de... Venga, aquí es la rima. Cinco kilos. Masa por gravedad por altura. ¿Lo vamos a tener? Esto con todo. Esto lo vamos a tener que trabajar. Esto lo vamos a tener que utilizar también. Y la energía se mide en julio, ¿vale? Quiero decir, que vamos a ver qué tipo de verso es, cuál es la métrica y cuál es la... Yo ya sabiendo la energía que tiene inicialmente, yo sé que la energía total siempre va a ser 980 julio. Ahora, si yo quiero calcular la velocidad que tiene cuando va a caer, tengo que usar el... No, eso... Bueno, tú copia todo. Bueno, la... Principio de conservación de la energía. Que dice aquí. La energía inicial es igual a energía final. Es decir, energía cinética inicial más energía potencial inicial, igual a energía cinética final, más energía potencial final. ¿Vale? Estás aquí. Energía cinética inicial, cero porque está para energía potencial inicial, 980. Igual a energía cinética final, no sé la velocidad, más energía potencial final que va a ser cero. ¿Por qué? Porque esto vale cero. ¿Ok? Y de aquí puedo despejar y me queda que la velocidad de la raíz cuadrada de 2 por 960... A partir de la boca acentuada que luego nos encontramos cada vez y decimos si a partir de donde tenemos que contar si es una rima vosotra, a partir de la última vocal que se acentúa. Da 19,8 metros por cero. Vamos a ver, ¿qué tipos de rima nos vamos a encontrar? Tipos. Pues nada. Asonantes. Y si quisiera calcular la velocidad aquí. Y consonante. Velocidad, energía cinética inicial, un medio de la masa, la velocidad no la hace más. La masa por la gravedad, por la altura. Aquí está bien menos. Eso tiene que ser igual, pues lo he puesto primero a la final, no es igual. A la inicial que sería solo la energía potencial. Y si de aquí despeja, te da... 14. ¿Vale? ¿Señor, pues pesa los problemas de CCC? Mañana vamos a seguir moviendo. ¿Vale? ¿Qué?